San Juan Diego Cuautlatoaxín fue un varón previsto de una fe purísima, de humildad y de fervor, que logró que se construyera un santuario en honor a la bienaventurada María Virgen de Guadalupe, en la colina del Tepeyac, en la Ciudad de México, lugar donde se le había aparecido la Madre de Dios. Era un indio humilde, de la etnia indígena de los Chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautlitlán, que en ese tiempo pertenecía al reino Textoco. Juan Diego fue bautizado por los primeros franciscanos, aproximadamente en 1524. En 1531 Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. Edificó a los demás con su testimonio y su palabra. Juan Diego fue un hombre virtuoso. Las semillas de estas virtudes habían sido inculcadas, cuidadas y protegidas por su ancestral cultura y educación. Pero recibieron plenitud cuando Juan Diego tuvo el privilegio de encontrarse con la Madre de Dios, María Santísima de Guadalupe, siendo encomendado a aportar a la cabeza de la Iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente ese encuentro y esta maravillosa misión lo que le dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre humilde y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe, de firme esperanza y de gran caridad. Poco después de haber vivido el importante momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Transmitía lo que había visto y oído y oraba con gran devoción, aunque le apenaba mucho que su casa y el pueblo quedaran distantes de la ermita. Él quería estar cerca del santuario para atenderlo todos los días, especialmente barriéndolo, que para los indígenas era un verdadero honor. Es un hecho que Juan Diego siempre edificó a los demás con su testimonio y su palabra. Constantemente se acercaban a él para que intercediera por las necesidades, peticiones y súplicas de su pueblo, ya que cuando él pedía y rogaba a la Señora del Cielo, todo se le concedía. Después de 16 años de servir a la Señora del Cielo en la ermita, que tanto amó, Juan Diego murió en el año de 1548. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 31 de julio del 2002. San Juan Diego ruega por nosotros. San Juan Diego murió en el año de 1548. San Juan Diego murió en el año de 1548. San Juan Diego murió en el año de 1548. San Juan Diego murió en el año de 1548. San Juan Diego murió en el año de 1548. San Juan Diego murió en el año de 1548.